Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid reclamamos a la Administración que se redoblen los esfuerzos desde la Consejería de Sanidad para reconducir la compleja situación que atravesamos profesionales y usuarios derivada de la apertura y funcionamiento de los 80 centros de 24 horas. La indefinición de la oferta asistencial de estos centros sanitarios solamente consigue confusión y malestar tanto de enfermeras como de más profesionales sanitarios así como de los ciudadanos. Tras conocer el comunicado del día 7 de noviembre en que el Sermal se envió a los medios de comunicación informando de la apertura de 46 puntos fijos con enfermero y médico y 34 con dos enfermeros y videoconsulta con médico y vistas las informaciones apreciadas posteriormente en prensa es imperativo aclarar de una vez la oferta asistencial de dichos centros puesto que de ello dependen los requisitos mínimos y los recursos adecuados tanto humanos como materiales para su apertura y funcionamiento. Como desde el inicio este colegio viene denunciando tal y como se ha llevado a cabo la reorganización de estos centros se crean situaciones de riesgo para la integridad de los profesionales por posibles conflictos que puedan surgir por parte de quienes consideren que no se da respuesta a sus legítimas expectativas de recibir una asistencia sanitaria adecuada. Por todo ello insistimos a la Consejería de Sanidad que aclare e informe a profesionales y ciudadanos sobre cuál es la oferta asistencial de los centros sanitarios 24 horas.